Bueno, yo creo que ya estamos saliendo de lo que ya se salió del tema de lo que ha sido toda la precipitación después la del día de martes que estuvo en 100 milímetros, una hora de 100 milímetros un poco más con lo cual un acumulado de más de 350 como el resto de toda la zona con los mismos problemas para cada uno de los municipios y comunas bueno, hoy ya el agua no queda en ningún sector de calle, digamos, sigue escurriendo lo último lento sobre todo con lo que viene ingresando todavía en sectores rurales pero los desagües en ese sentido ya están trabajando bien nosotros a la bomba grande ya la hemos sacado y bueno, ahora queda después de toda esta semana bueno, comenzará a la evaluación concreta y real de muchas cosas uno se entiende que es lógico que sucedan los enojos, la preocupación, la angustia de mucha gente de muchísima, con la verdad, con lo que les sucedía y bueno, la utilización muchas veces política de estas cuestiones entonces genera siempre un marco de confusión nosotros ahora como municipio lo que tenemos que hacer es alejarnos un poco de esos marcos de confusión o a veces de exageración o de utilización para otro fin de lo que pase y ver la realidad y ver qué respuesta le vamos dando en particular con esta gente que está todavía evacuada eso es una situación que era complicada antes del fenómeno de las lluvias es complicada ahora y seguramente seguirá siendo complicada después de este fenómeno porque esos son grupos de familias que están viviendo en terrenos que son de un campamento de ladrillería que de por sí han sido bajos, donde no tienen titularidad de bienes por lo cual es difícil que pueda cada uno construir algo por su cuenta digamos, ya sea con la ayuda de un plan de viviendas o por autoconstrucción porque tampoco son terrenos que le pertenecen entonces toda una situación ahí irregular en materia de tenencia de la tierra irregular en las condiciones del terreno en el que se vive, de los servicios nosotros veníamos la otra semana y habíamos colocado, hay varias familias bueno, uno se había incendiado una de las casillas, ¿no? se estaba reconstruyendo, estábamos ayudando a la reconstrucción también de manera bastante precaria habíamos colocado una bomba de agua porque no tenían servicio de agua potable, una canilla pública entonces, bueno, tenían una vieja bomba de agua que se había sacado bueno, compramos una nueva, estaba como para ir requiriendo porque lo estábamos asistiendo inclusive con los camiones regadores para el uso diario del agua esto antes de la lluvia, lo estoy diciendo, ¿no? o sea, se estaba en contacto hay situaciones bastante complicadas de resolver que son sociales en realidad son sociales y engloba todos los aspectos sociales lo de la lluvia en este caso viene a agravarlo viene a agravarlo en el momento que tiene que retirarse de ahí porque en realidad con muy pocos milímetros de hecho lo han tenido las anteriores lluvias también, ¿no? porque mucha gente, usted siempre ha hecho muchas notas en ese sentido bueno, se está tratando de ver la situación pero está englobada en muchos otros aspectos o sea, que el agua se retire ahora deja subsistentes los mismos problemas que le estoy hablando que son anteriores entonces, un abordaje de ese problema que es diferente y que tiene estos obstáculos, ¿no? que es, ¿de dónde se viene el terreno? y ¿qué posibilidades hay de que eso pueda generarse y llegar en propiedad para poder mejorar para poder hacer construcción de infraestructura? y no lo hay entonces, es una situación mucho más irregular que está agravada por este tipo de elección y en cuanto al resto de los que han tenido, sí perdón, para cerrar el tema ¿y estas familias son asistidas entonces periódicamente por la municipalidad? permanentemente permanentemente algunos de ellos tienen algún refuerzo con lo que digamos un trabajo eventual dentro del municipio que les permita subsistir al ingreso familiar lo que se llama un trabajo eventual inclusive también como para porque no todos tienen trabajo en ese esquema entonces, algunos creo que los verán algunos nosotros tenemos con pocas horas de trabajo tratamos de dar alguna ayuda desde el municipio haciendo algunas tareas que son en limpieza en algunos desmalizados en algunas tareas que no se hace colaborando en operativos de cierre de calle, por ejemplo siempre gente lo que sería la changa por decirlo de alguna manera tratamos de ayudarlo con unos trabajos de algunas horas que le permita también subsistir en el ingreso familiar o sea, una asistencia en ese sentido ahí permanente pero es difícil remontar estos otros obstáculos que yo, los que te mencionaba antes tratar de empezar a dar una solución integral y digna en cuanto al tema de la forma de vivir hay situaciones laborales sociales infraestructura muchísimo más complejo que lo que agrava la lluvia en sí y a Caritas el municipio le está ayudando digo, para el sostenimiento de estas familias que están evacuadas sí, sí, nosotros ellos están con asistencia social buscando alimento cualquier gasto que se haga eso después va a ser va a ser reintegrado y siempre estamos en contacto en esa situación lo que pasa es que estas situaciones son diferentes de las normales digamos las que uno interactúa con la institución y generan a veces sobre todo la permanencia prolongada de la asistencia de familia le genera un problema a tía Margarita en cuanto a tenerlo a veces no tiene tampoco todo el personal necesario para poder hacer frente a eso siempre hemos tenido una buena relación en ese sentido así que bueno los problemas que van surgiendo son problemas que se van resolviendo porque la asistencia alimentaria siempre ha estado garantizada así que todos los gastos en los que puede incurrir la institución siempre van a ser siempre han sido además solventados por el municipio así que en eso generalmente pero bueno es una situación que estaba más allá inclusive de esta lluvia si volvía a lo que digo así ahora esta semana aquella familia aquellos hogares aquellas personas que por consecuencia de manera directa de este fenómeno climático hayan tenido ingreso de agua en sus viviendas en sus propiedades que haya generado un daño alguna consecuencia que se puede reparar de hecho ya se han acercado muchas personas a esto y estamos viendo cada una de las respuestas hoy por hoy son respuestas locales claro a eso quería apuntar digo a la gente que le ingresó agua no le importa si es culpa de la municipalidad del gobierno provincial que si es un fenómeno meteorológico extraordinario lo único que dice bueno a mi me entró agua a quien le voy a reclamar el que tiene más cerca quien es más cerca el intendente de los presidentes comunales los que están lejos no se acercan a usted a Colombo estaba pensando en San Jerónimo Norte que es un desastre Frank que le ha pasado realmente muy mal Esperanza ni hablar Santa Clara mismo ahora por otro lado digo está en condiciones la municipalidad de afrontar viene una persona y dice mire yo tuve 30 centímetros de agua en mi casa y a mi me arruinó los muebles me arruinó esto acá yo necesito 20 mil pesos o X cantidad de pesos y está en condiciones la municipalidad de afrontar ese efecto en este momento no está tampoco dimensionado la magnitud de los perjuicios por eso ahora viene como te decía pasado el fenómeno con cierta tranquilidad inclusive climatológica por más que se siga anunciando alertas es ir viendo un poco ya con una mirada un poco más serena la magnitud de los daños en el día de la tormenta bueno es el peor de los escenarios todo se tiende a aumentarse mucho más hasta de lo que es independientemente de las situaciones reales bueno hay una que ver entonces que daño ha causado bueno hay gente que sí que está llegando porque tiene la posibilidad de decir mira me pasó esto realmente realmente me ha pasado esto y esto que me pasó me genera este perjuicio por una cosa porque era material de trabajo por ejemplo o era una mercadería o esto o sí tuve esto pero bueno no advierto daño o peligro sino más el mal momento y la angustia que tengo pero bueno veo que no hay tantos daños para reparar entonces bueno eso se va teniendo caso por caso en realidad eso se va viendo caso por caso ¿ya lo empezaron a ver? si no ya se ha empezado gente a acercarse tanto al municipio como a asistencia social obviamente que ahora el panorama va a ser completamente distinto en una cuestión o en otra gente que que arrastra el problema de antes y esto se los agrava o algún problema o problema nuevo que surgieron en consecuencia de estas principiaciones pero te digo el panorama no voy a ejemplificar ni menos con nombres y apellidos pero sí es variado y son situaciones distintas puede haber el ejemplo de una persona que tenía un trabajo artesanal y bueno justo le entró el agua y tenía las maderas para trabajar y ahora ya no le sirven bueno eso es un capital de trabajo que lo perdió a del otro que bueno sí yo levanté la heladera ahora no sé cómo va a quedar sí o no bueno se está viendo eso tuve daños realmente en la estructura o no los tuve bueno todo eso es una cuestión ahora ver un poco más más serenos tranquilas todas las partes bueno ver realmente qué respuesta la respuesta obviamente va a ser local acá surge el otro después uno va a tener que hablar con la provincia con desarrollo social la nación con desarrollo social y las exigencias para que te den alguna ayuda a veces no vamos a encuadrar bueno te van a pedir pero ustedes tuvieron personas más de tres días abajo del agua no o sea tuvimos ingreso de agua el daño que produce bueno pero eso entonces no lo vamos a responder háganse cargo ustedes ahora vienen las situaciones que que parecen más graves que otros otros exigencias más graves todavía o sea no es el panorama hoy de Santa Fe donde todavía el agua no se fue y están las familias y todas estas cuestiones fíjese la campaña de salud que se está haciendo ahora por intermedio del gobierno provincial que es para la vacunación de prevención de electropirosis la población en riego es la que estuvo 72 horas en el agua que no son los casos que tenemos acá pero la campaña se hace igual porque es por prevención por prevención en salud para no generar mayores riesgos pero a veces uno no entra directamente en la situación de riesgo ha sufrido las consecuencias generales de toda esta cuestión pero cuando usted empieza estas cosas ayer estuvimos en participé en incluso ellas de la reunión de perdón perdón para cerrar con el tema no es injusto que digo los presidentes comunales y los intendentes con los que estuvimos hablando dicen bueno faltan obras a nivel provincial de hídrica de comité de cuenca del gobierno de la provincia que nos ayuden a que el agua no quede en los éxitos urbanos porque los éxitos urbanos terminan absorbiendo mucha agua de la zona rural y los problemas de arriba se los tiran el de más abajo el de más abajo el de más abajo y así sucesivamente ahora digo en el medio de todo esto ustedes o la municipalidad de San Carlos centro dice bueno vamos a ver en qué podemos responder en qué podemos ayudar con lo cual va a significar recursos de todos nosotros cuando en realidad las obras ustedes dicen estas obras tienen que ser las más importantes tienen que ser el gobierno provincial no es injusto esta situación obvio si uno le dice si el agua que te entró en tu casa era la que llovió en la ciudad de San Carlos centro pero es la que viene es el de San Jerónimo del Sauce entonces si bueno no tiene propiedad en ese sentido el daño la consecuencia se produjo acá y a raíz de muchísimas situaciones entonces nosotros la de la masa hídrica bueno como te decía ayer la reunión de los departamentos de las colonias castellanos fue unánime además de las lluvias intensas intensísimas en cada una de las jurisdicciones era la masa hídrica que sigue pasando todavía si usted se va a ver los vemos hoy los canales límites de San Carlos siguen tirando agua todavía no es el agua de lluvia de acá es el agua que llega y bueno esa presión hídrica siempre ganó y retrasó retrasa el desnudo y desnudo